Hola, buenas tardes, bienvenidos, mi nombre es Martín Huertas, trabajo en Weimuller para el desarrollo del negocio de lo que es Weimuller en Argentina. En unos pocos minutos vamos a arrancar, vamos a esperar unos dos minutitos y ya lanzamos puntuales por respecto a todos los que han llegado en horario. Tenemos más de 30 personas inscriptas, así que les vamos a dar unos pocos minutos de tiempo para que se sumen. La idea de este webinar de hoy es presentar soluciones de conectividad industrial haciendo foco en lo que son los bornes. Hoy particularmente nos acompaña el señor Juan Pablo Ledesma, Product Manager de Weimuller dentro de lo que es CPI. El formato de estos webinars que damos es abierto, o sea que las presentaciones van a quedar disponibles. Dentro de esta plataforma van a encontrar en su parte derecha una consola que les permite hacer consultas. Vamos a estar respondiéndolas a medida que transcurre el evento y bueno, lo que quede sin contestar lo dejamos para el final. Así que también vamos a dejar los correos de contacto. Y bueno, haciendo las 15.02 vamos a dar inicio al webinar. Así que ahora sí, formalmente bienvenidos, buenas tardes. Les agradecemos el tiempo que se han tomado para escucharnos y acercarnos de esta forma en estas plataformas digitales que hoy de alguna forma nos invitan a esta realidad. Entonces vamos a hacer rápidamente un repaso de lo que es Weimuller a nivel global. Somos una empresa de conectividad industrial, de las cuales la mitad del personal de las 5.000 están radicadas en Alemania, el resto estamos repartidos en todo el mundo. Lo particular de Weimuller que es una empresa que invierte mucho en lo que es el desarrollo de productos. Por eso es que van a ver todos los años novedades de productos, dónde van a encontrar Weimuller. Bueno, en todo lo que sean procesos industriales, ya que no solamente uno se dedica al borne, sino que también tenemos equipamiento de comunicación, conectividad, herramientas. ¿Qué es lo bueno de esta presentación? Que en esta placa que ustedes ven aquí van a ver el porfolio, los pilares de nuestra facturación y nuestras divisiones. Y además van a tener los links a cada uno de los rubros en los cuales vamos a poder prestar soluciones y soporte. Vamos a encontrar dispositivos de tablero, todo lo que refiere a protección como descargadores, fuentes, electrónica, todo lo que sea elementos de comunicación activa, por ejemplo los switches, los routers y los componentes pasivos que también son muy importantes como los que son los cables, los conectores, pasamuros y también tenemos un porfolio muy interesante en lo que es herramental de campo y marcación. ¿Se escucha bien? ¿Se lee bien todo? Bien, fantástico, gracias. Vamos a ir corriendo algunos videos, no se preocupen los videos van a estar sin audio para agilizar lo que es la transmisión. Vamos a hablar de la industria 4.0 y por eso le damos la bienvenida en este video que es institucional. Vamos a ver lo importante de lo que es esta industria 4.0 en la que estamos parados y esta interconectividad entre los tableros, esta interconectividad entre lo que son las producciones. Hay mucha base instalada de tableros y hoy la tendencia es digitalizar todos estos tableros, todo este funcionamiento. Entonces es ahí donde se hace muy importante la función desde el primer producto que es el borne, donde al borne vamos a llegar con lo que son las señales, los que son los sensores, lo que es el manejo de la energía. Entonces vamos a ver también algunos productos de conectividad como lo que son los analizadores, lo que es la comunicación. Todo esto hace a lo que es nuestro camino y la bienvenida a la industria 4.0. Vamos a ir teniendo algunas consultas. Ahí veo que ya han levantado la mano. Van a ver que en el panel, gracias Leandro, las va a estar respondiendo las consultas Juan Pablo. Así que siéntanse libres de consultar y en este acercamiento es bastante práctico ir contestando. Bueno, vamos con la primera foto de lo que son los bornes. La familia se llama SAC. Son bornes hasta 35 milímetros cuadrados. Vamos desde lo macro hasta entrar en el detalle de lo que es el borne. Para lo que es la continuidad del negocio empezamos a mencionar lo que es la Weimuller con Excel, que es la fábrica que tenemos más cerca de la compañía. Weimuller tiene fábricas a niveles globales, particularmente la más cerca de Argentina es la Weimuller con Excel, ubicada en San Pablo. En esta fábrica es la que se fabrican los bornes de la línea SAC. Es una fábrica certificada y en esa certificación se consiguen además estampar lo que son cada uno de los bornes con el logo de IRAM, con el logo de seguridad eléctrica y en esta conjunción de producto MERCOSUR, certificado IRAM y seguridad eléctrica es en lo que vamos a conseguir el abastecimiento asegurado con el plus del respaldo y la gestión de CPI, que es nuestro Master Distributor. CPI tiene más de 30 años de experiencia y expertise operativa en el rubro, es una empresa argentina con soporte local, lo que nos va a dar también un respaldo institucional. Para el que ya esté trabajando con nosotros sabe que ante cualquier consulta uno levanta el teléfono, envía un correo, envía un WhatsApp y va a tener una respuesta inmediata con soporte argentino y es ahí donde la gestión de los bornes ha sido realmente exitosa en este año que ya tenemos de vuelta al negocio con lo que son los bornes y esta línea de bornes SAC. Yendo al producto borne, vamos a ver un corte y lo que es la funcionalidad del borne. Vamos a hablar de ingeniería aplicada y certificada, vimos lo que es la certificación SAC, pero también estos bornes cumplen con lo que es certificación, por ejemplo, paredes clasificadas o sellos UL por si uno tuviera que exportar alguna máquina a algún borne. Entonces hablamos de lo que es la ingeniería y la certificación, en lo que es el diseño vamos a encontrar que estos bornes a tornillo tienen una formación entre dos metales en los cuales vamos a encontrar en amarillo lo que es la jaula metálica hecha en acero, es una aleación de metal elástico al cual por el diseño de ingeniería cuando uno lo aprieta genera una fuerza de enclavamiento similar a lo que es a un borne a resorte, entonces a diferencia de sus competidores en el mercado, este borne cuando uno lo aprieta con el torque y el torquímetro va a generar un rendimiento superior respecto a enfrentarlo con lo que se consigue localmente. Esta jaula va además permitir el agarre del conductor, aquí vimos el corte del cable, que uno lo aprieta con la mordaza, hay marcas en los cuales el tornillo aprieta sobre el conductor y eso termina dañando y haciéndole perder hebras, haciéndole perder lo que es el diámetro del cable, a diferencia de nuestro borne que tiene una jaula y lo que es la barra esta de cobre conductora que es la que va a presionar sobre el cable y nos va a permitir cumplir con las dos funciones del borne, de costado se va a ver un poquito mejor. Entonces estábamos hablando de dos materiales, para cumplir una función mecánica vamos a encontrar a lo que es la jaula, esta jaula es del material elástico y vamos a encontrar en el medio la barra conductora, la barra conductora es lo que va a cumplir con una función eléctrica, entonces el cobre este que es el material no ferroso va a optimizar lo que es el paso de la corriente, son bornes que están ensayados en nubes de salt spray salinas o alcalinas o ambientes agresivos, los cuales en la conjunción de un material conductor y un material mecánico nos permiten mantener al máximo lo que es la resistencia mecánica de lo que es el paso de la electricidad, sumado a lo que es la poliamida termoplástica que es lo que nos permite mantener la aislación, un material ignífugo de alta rigidez dieléctrica con un amplio rango de funcionamiento en lo que es temperatura. Entonces bajo estos pilares y el tornillo imperdible es que logramos formar un borne de máxima calidad y de mucha aceptación en el mercado. ¿Por qué es importante el tornillo imperdible? Este tornillo nos va a permitir y cuando ustedes compren o usen este tipo de bornes van a notar que vienen abiertos, a diferencia de los que están en el mercado. Entonces cuando uno compra una caja de bornes y viene abierto, el conductor directamente entra en el borne, a diferencia de otros competidores que cuando uno compra la caja de bornes tiene que abrir el borne para después colocar el cable y posteriormente cerrarlo. Entonces eso ya es una pérdida de tiempo y termina siendo una pérdida de dinero. Entonces ya desde ese comienzo en lo que es el tornillo imperdible es una ventaja competitiva que tenemos. Lo que es la aleación y la conjunción de estos materiales en el conductor no ferroso y la jaula metálica vamos a conseguir un óptimo rendimiento eléctrico y mecánico. ¿Vamos bien? ¿Se escucha bien? Vamos a ver las consultas. Está perfecto. Continuamos. Vamos a hablar de la primera parte de la familia, que son los bornes SAC, bornes simple piso de paso. Vamos a notar que nos permiten hacer uniones con puentes. Estos puentes vienen de 10 polos y uno los va cortando o los puede pedir también de la cantidad de polos que sean necesarias. Vamos a notar que también la familia va desde 2,5 hasta 35 milímetros. Es una familia que cuenta con accesorios con las tapas, cuenta con los puentes, cuenta con lo que son los bornes verde y amarillo y la familia también para el neutro, también todos con sus colores respectivos. Van a ver las dimensiones. Vamos a encontrar en esta familia también los que son los bornes doble piso, lo que es la familia DK4Q. Esto en particular son bornes hasta 4 milímetros con las variantes de lo que es un borne doble piso y un borne doble piso con ambos pisos interconectados y también con la posibilidad de colocarles puentes. Existen las versiones, bueno, también celestes para lo que sea el neutro. Empiezan a aparecer los rótulos, la importancia de tener identificado cada uno de los bornes. Una particularidad de estos bornes es que son un milímetro más angosto que los comunes del mercado. Esto en un tablero, en una secuencia de tablero, empieza a tomar un peso específico, ya que al tratarse de señales y un replicador de conexiones, suele ser muy interesante. Van a ver que son bornes para sección de hasta 4 milímetros, como dijimos, y desde los 0,5 milímetros. Son bornes que también nos van a permitir instalarlos en lo que son los rieles de perfil bajo, perfil alto, el perfil G. Vamos a encontrar también la familia ASK-1 y KDKS-1. La primera familia hace referencia a un borne porta fusible seccionable de simple piso. Vamos a encontrar las variantes sin LED, con LED de 24 en continua, con LED de 24 en alterna y 220 volt de alterna. Lo interesante en estas familias es que son bornes con LED de bajo consumo, entonces no meten ruido cuando uno los utiliza en aplicaciones de instrumentación. Son bornes que tenemos mucha base instalada en la industria petrolera. Y además esta doble funcionalidad sobre un mismo código de un borne que puede ser o porta fusible y si lo necesitamos utilizar como un seccionador, simplemente se agrega el manguito en vez del fusible y en el mismo producto tenemos un seccionador. Este mismo producto existe en la versión de doble piso con la misma funcionalidad, vamos a tener varios puntos en un ancho muy reducido, ya sea con fusible o con la aplicación de seccionador y además cuenta con lo que son los peines cuando tenemos que hacer secuencias de conexionado con los distintos colores, ya sean negro, rojo o azul. Seguimos con lo que son los bornes de potencia. Ya a partir de los 35 milímetros para arriba vamos a encontrar lo que es la familia WDU o los WPD de potencia. Van a tener este aspecto, empiezo a hablar y mostrar lo que es el software de diseño, este software llamado Valmüller Configurator, ahí lo voy a ver en la pantalla. Por favor les pido si me confirman si se ve lo que es un software distinto a la presentación. ¿Se ve bien ahí? Bien, gracias, gracias Gabriel. Ok, bueno, el Valmüller Configurator es un software de diseño que nos va a permitir ir armando nuestra regleta, nos va a poder ir mirarla en distintos ángulos y después incluso exportarla a distintas plataformas. Vamos a arrancar cuando uno quisiera armar una regleta, por ejemplo. Vamos a poder poner un borne de potencia. Puedo ponerlo repetidamente en el carril si yo tuviera que poner, por ejemplo, las tres fases más el neutro. Si uno tuviera que incluso ponerlo, bueno, el azul o la tierra. Vamos a ir viendo cómo empieza a tomar formato en nuestro riel. Empiezo a tener dimensiones de cuánto va a tomar mi proyecto en un riel DIM. Voy a poder verlo en distintos ángulos. Voy a poder además incorporar lo que son, por ejemplo, otro tipo de productos que no sean los bornes. Vamos a ver con lo que son los relés. Yo pudiera mi regleta incluso encontrarme con conjunto de borne relé. Los vamos a ir viendo. Puedo incorporar fuentes. Y a medida que el proyecto va tomando dimensiones, puedo tener las distintas características del producto, posicionándome adelante. Vamos a acceder también a la ficha técnica que nos va a dar en la web. Vamos a poder colocar lo que son los puentes de interconexión. El software nos va a permitir tener una transparencia. Si quisiéramos ver cómo es que va a trabajar o cuáles van a ser las vistas. Vamos a poder, además, rotular todo lo que sean nuestros componentes. En este caso yo voy a hacer una rotulación automática. Y van a ver que, por defecto, el software rotula al máximo, ¿no? Pero bueno, lo importante es que después va a ser práctico al momento si uno tuviera que quizás cambiar algún número, ¿no? Vamos a poner, no sé, alguna entrada. Y si uno tuviera que cambiarlo, esto desde el mismo software que estábamos armando la regleta, lo vamos a poder corregir. Otro punto interesante de esto va a ser, por ejemplo, si quisiéramos corregir algún resultado de nuestro proyecto. Por si yo me olvido, por ejemplo, alguna tapa. Vamos a ponerle alguna tapa. Puedo poner los accesorios. Vamos a poner los distintos rótulos. Podemos poner separadores. Vamos a poner, por ejemplo, un extremo de bornera. Vamos a ver cómo quedan las distintas extremos de bornera. O, por ejemplo, si uno tuviera que identificar en los distintos tamaños de los separadores o de las tapas, rápidamente vamos a ver si realmente cumple la función de identificar grupos de circuitos, aislar dieléctricamente, en fin. Vamos a poner algún rótulo. y también se pueden poner símbolos, etcétera. Vamos bien por aquí, ¿alguna consulta? Bien, ahí veo que me están preguntando si yo esto lo puedo exportar a lo que es un AutoCAD, si lo puedo exportar a alguna otra plataforma, y ahí lo vamos a ver rápidamente. Entonces, vamos a colocar, por ejemplo, un suministro. Podemos poner símbolos, ya lo vimos. Y en el caso que necesitemos imprimir la documentación del proyecto, desde este mismo software podemos exportarlo a PDF o tenemos las distintas interfaces para hacer un modelado 3D con el STEP. Tengan en cuenta que estos son todos productos que van a encontrar en el Cadenas. El que trabaje con ingeniería van a ver que, si uno trabaja con cadenas, también están generados los archivos STP, lo que es el archivo de AutoCAD, o el que trabaje con productos de ingeniería tipo el SUKEN o el IPLAN, van a ver que también el software es compatible. Otro dato interesante es que si uno desde un Excel copia los códigos y lo pega en la pantalla del software, directamente también el software se los coloca en la regleta. Este mismo software también nos permite trabajar con lo que son fichas multipolares. Acá estamos viendo un modelado, pero lo dejamos para más adelante. Hoy vamos a enfocarnos en lo que son los bornes y lo que es conectividad industrial en la línea de SAC y lo que tenemos ahora para seguir viendo. Volvemos a la presentación. Acá vemos más fotos de lo que son los bornes de potencia. En CPI tenemos productos de stock de hasta 240 milímetros. En lo que es la parte de bornes, hemos hecho una previsión de stock para más de seis meses. Realmente es un stock muy fuerte el que contamos en lo que es la Casa Central en Buenos Aires. Y hay muchos distribuidores que ya lo han incorporado a su stock habitual, por lo cual en varias localidades van a empezar a encontrar, o en varios tableros van a ir encontrando este tipo de bornes en plaza. Preguntan si el software es gratuito. Sí, el software se descarga desde la página de Valmüller. Uno pone Valmüller Configurator Descargar y van a encontrar un link de descarga. El que tenga alguna duda cómo descargarlo o cómo utilizarlo, nos contacta y podemos dedicarle unos minutos a cómo utilizar el software. Es intuitivo, hay varios tutoriales de cómo se maneja el software. Pero el que ya ha trabajado con AutoCAD o el que no trabajó con AutoCAD también, realmente es intuitivo y con unos pocos tutoriales uno sale a flote. Van a ver que también tienen la posibilidad de utilizar cajas. Así que, bueno, al que esté interesado, con gusto lo podemos ver. Pero la respuesta sí, el software es gratuito. Es un software que pesa cerca de un giga a 300. Ármense de paciencia para descargarlo. Y no necesita licencia de activación, no necesita estar conectado a internet para trabajar. Seguimos con lo que son los extremos y topes de bornera. Es importante cuando uno arma una regleta, un riel, con componentes que queden anclados mecánicamente. Entonces, es ahí donde tenemos la opción de anclarlos y además identificar y rotular grupos de bornes. Están las distintas versiones. Les he dejado algunos links a videos de YouTube donde son más gráficos. Pero en un extremo de bornera no quisiera quitarles demasiado tiempo. Por ejemplo, empezamos a ver fotos de lo que son los rieles de perfil alto, perfil bajo, perforados. Vamos a encontrar material de soporte, más allá de los contactos de quienes los hayan invitado. Existen Excel y PDF por si tuvieran que hacer referencias cruzadas para hacer una ingeniería de reemplazo sencilla. De todo esto que estamos viendo, hay soporte y material de respaldo y en forma digital. Vamos a ver la parte de lo que son los distribuidores de potencia. Esto es la familia WPD. La ventaja de esta solución es que uno llega con el cable de potencia y tenemos varias salidas, por ejemplo, para distribuir las fases, para juntar cobre y aluminio sin tener problemas de calentamiento. Fíjense en una solución tradicional con bornes, cuánto espacio nos estamos ahorrando y versus una solución bastante común en Argentina, al menos, que son este tipo de barras distribuidoras, en las cuales no siempre, y diría que en la mayoría de los casos, se utilizan el total de los tornillos, los cuales tenemos un punto de riesgo por si se suelta algún tornillo. Las fases están muy cercas unas de las otras, y vemos que siempre se desaprovecha espacio en el tablero, a diferencia de utilizar una solución modular expansible. Vamos a ver que hay consultas. Ok. El que esté con problemas de audio puede salir y volver a entrar. Es una maniobra que no les toma más que un minuto. Yo estoy hablando despacio y voy lento para que no nos quede nadie atrasado. Así que, bueno, lamento el que tenga ese pequeño inconveniente, pero saliendo y volviendo a entrar rápidamente lo va a solucionar. Bueno, veníamos hablando de lo que son las ventajas de utilizar un borne distribuidor de potencia. Fíjense que aquí, además, uno tiene que contar con las barras, con los aisladores, perforar, mientras que con una solución de este estilo, incluso la puedo montar en el riel DIN, tomar derivaciones, consolidar, por ejemplo, los cables de tierra. Fíjense que a veces uno termina poniendo algún, soldando algún elemento al tablero, corriendo algún riesgo. Bueno, esto puede quedar guabulonado o montado sobre el riel. Incluso para aplicaciones hasta domiciliarias, es una solución más que interesante. Fíjense otra versión de lo que son los distribuidores, digamos, de potencia. Cómo tomar referencias de corriente y tensión en las barras, sin estar perforando. Recordemos que cuando uno perfora o mecaniza una barra, tiene que cuidar de no calentarla mucho para que no cambie las propiedades, no le tiene que quitar demasiado diámetro o espesor, porque obviamente cuando haya que exigirla eléctricamente, la barra no va a poder responder. Y es aquí que este tipo de solución suelen ser, además de prácticas, mucho más segura. Vemos que son IP20, no tengo posibilidad de tener contacto con elementos bajo tensión. para lo que es la toma de referencias de tensión en instrumentación, es algo más que interesante. Ahora sí, de lleno, vamos a hablar de lo que son los accesorios, rotulación y los productos asociados a los bornes. En este caso, la familia de Rieldin. Tenemos una familia muy amplia y en stock de lo que son los rieles perforados sin perforar los accesorios, por ejemplo, los caballetes a 35 grados, muy utilizados en la parte inferior de los tableros y para dejar con mejor acceso de los productos del último riel. Es importante hacer mención de los rieles, ya que es aquí donde se monta todo. Cuando uno esté utilizando quizás alguna fuente de 10 o 20 amperes, o un contactor y este tablero lo tienen que despachar, si el Rieldin es de baja calidad, que los hay mucho en el mercado argentino, cuando uno los mide con el calibre van a ver que no son simétricos en el espesor del material plegado. Cuando uno compara estos extremos van a ver que tienen diferencias y es ahí donde se desmontan algunos productos al momento de someterlos a vibraciones o a transportar un tablero. Entonces, cuando uno ve lo que es el Rieldin by Müller y cómo encastran los productos, realmente nota una diferencia. Además de ser un producto muy competitivo en lo que es la plaza del mercado argentino. Vamos a ver también lo que son las barras de aterramiento. Por ejemplo, si uno tuviera que hacer un tablero y colocar las barras de aterramiento, pueden poner también estos distintos formatos de los bornes de tierra, lo que son los bornes de apantallamiento para los cables, por ejemplo, de Profibas. Otro dato que me olvidé de mencionar para lo que es el software es que si alguno tuviera la necesidad de colocar algún componente de un tercero, el software nos permite colocar una caja, uno le agrega nada más que las dimensiones. Vamos a hacer el ejercicio directamente. Vamos a poner un componente de un tercero. Vamos a poner A, B, vamos a poner, este sería el coivo del fabricante, vamos a hacerle, elegir el fabricante, esto es todo, vamos a ponerle contactor. Entonces vamos a decir, una F09, este es un contactor, tiene este ancho, vamos a decir que tiene esta altura y tiene esta profundidad. Aquí vamos a ver dónde está el medio del montaje y directamente el software nos genera lo que es nuestro componente de tercero. Si uno tuviera que calcular una regleta con bornes y contactores, guardamotores o algún producto externo, directamente lo vemos montado, podemos tomar el espacio. Así que pasa a ser de mucha utilidad. Lo mismo que si quisiéramos dejar algún cableado. Yo no he visto muchos clientes que lo dejen cableado esto, pero también me va a servir mostrarlo ya que en cuanto a una nota de color es más que interesante. El mismo software nos permite dejar los bornes de conexionado ya hasta cableados. Si uno tuviera que elegir el conductor, ya puedo hacer las ingenierías cambiando los colores de los conductores, si es alambre, si es un conductor flexible, qué largos va a ser. Tengan en cuenta que acá estamos rotulando desde lo que es el software de diseño de las regletas. Para lo que sea la marcación, ahora nos vamos a meter en lo que es el Mprint Pro. Ahí lo vamos a ver en un cachito más adelante. Vamos a seguir con lo que es la parte de aterramiento. Ahora vuelvo a lo que es el software. Perdón, las idas y vueltas. Pero me parece bueno darle este dinamismo. Bueno, estábamos hablando de lo que es el aterramiento y los rieles. Entonces, para las puestas a tierras vamos a ver estos bloques de aterramiento. En vez de estar perforando o comprando bloques y mecanizándolos, es una solución ya puesta, ya hecha, llave en mano y de fácil implementación para lo que es la rápida puesta a tierra de cualquiera de los proyectos y bajar los ruidos eléctricos en todas las industrias. Mismo si tuviéramos que montar productos en el riel DIN, bueno, tenemos adaptadores para hacer este tipo de soluciones o de aisladores. Muchas veces nos piden por instrumentación separar el riel y esta es una de las soluciones disponibles que tenemos desde Valmüller. Ahora sí, vamos a hablar de lo que es la impresora y el rotulado de nuestros bornes para los tableros. Ahí les dejo el link a lo que es nuestro video de los sistemas de marcación. ¿Se ve el video? Genial, gracias. Bueno, este es un video que resume muy bien todo el potencial de lo que tenemos con las THM, nuestra impresora de termotransferencia para el rotulado de componentes dentro del tablero, ya sean bornes, fíjense que ahí están trabajando con el Mprint y la importancia de poder trabajar consecuencias cuando uno dice, bueno, tengo que rotular del 1 al 10 y ponerle un prefijo o poner secuencias, todo lo hace el mismo software, todo lo hace la misma impresora. Entonces, al tener una única herramienta para múltiples soluciones, uno puede trabajar desde la ingeniería previa del cableado y directamente rotular al tablero completo, no estar buscando directamente distintos proveedores. He visto muchos clientes suelen a buscar en algún fabricante de acrílicos los rótulos para los componentes y tenerlo resuelto en una impresora en nuestro taller pasa a ser una solución más que dinámica y justo estamos viendo la impresión de las paradas de emergencia, por ejemplo, que muy pocas veces las veo rotuladas o una selectora o un piloto o un pulsador. Estamos hablando de la misma máquina que nos va a permitir rotular los bornes, los cables con termos contraíbles, utilizar símbolos, utilizar secuencias, trabajar con un Excel, poner, bueno, íconos, imágenes para dejar rotulados los distintos componentes o chapas de los tableros. Hay quienes incluso generan un código de QR para ir a la ficha técnica del tablero o del componente. Vamos a hacer un resumen de lo que estuvimos viendo en la línea de bornes SAC, es un producto Mercosur, hay amplio stock, hay stock en nuestros principales distribuidores y es ahí donde el abastecimiento del borne que ustedes elijan va a estar asegurado o garantizado. Entonces, al ser un producto Mercosur, estampado con seguridad eléctrica, con norma IAM, con UL, conformidad en lo que es material o para usar en áreas clasificadas, es un producto que tenemos muchísima base instalada, por ejemplo, en YPF, ahora vamos a ver algunos casos de éxito, es un producto con ingeniería, por ejemplo, en lo que son los bornes seccionables o los bornes fusibles, son bornes que hablen 180 grados, a diferencia de algunos del mercado que creo que son 130 grados y cuando uno tiene la regleta en el fondo, ahora lo vamos a ver, es un problema, esta diferencia que nuestro borne seccionable se abra a 180 grados realmente nos ha dado muy buenos resultados. el tema de los accesorios y lo que es la funcionalidad mecánica del borne, que el borne tiene una jaula elástica con un metal que resiste a tracción, cuando uno, por ejemplo, despacha un tablero y alguien mete la mano en el tablero que no se suelte el conductor, que el conductor no se vea agredido por el tornello ya que tiene una jaula que lo aprieta, digamos, ergonómicamente y lo que es bueno, que cada una de las piezas estén estampadas. Vamos a ir con la consulta. Sí, perfecto, sí, lo que, esta presentación está siendo grabada, seguramente va a estar subida en el canal de CPI en YouTube, esta presentación va a estar disponible en PDF y todo lo que sea en certificación y material de respaldo lo van a encontrar también disponible online. Entonces, hablamos de las generalidades del borne SAC, vimos que es un producto con disponibilidad y vamos a empezar a hablar de los procesos cuando uno habla del conexionado de un borne, ¿no? Hay que tener en cuenta que uno mide el cable, entonces hay que cortarlo, no hay que pifiarle, tenemos las herramientas para hacer un corte preciso, limpio, transversal, cuando uno tiene que llegar a un borne, muchas veces utiliza lo que es las decapadoras o desaislado, vemos también lo que son las puntas de las herramientas, vamos a ver lo que es las herramientas de crimpado para finalmente llegar al borne, ahora imagínense esto cuando uno lo tiene que hacer repetidas veces, ¿no? cientos o miles de veces y en una caja de bornes te vinieron uno o dos fallados o compraste justo y te vino uno fallado, entonces nuestros bornes, las cajas vienen testeadas, el 100% de los bornes vienen abiertos, entonces cuando alguien me dice y pero tu borne es un poquitito más caro que el de la competencia, realmente no tenemos diferencias de precios significativos con los competidores locales, en algunos clientes dependiendo cómo compren somos incluso más económicos y cuando uno entiende que del borne de Van Müller uno tiene el 100% de disponibilidad de la caja ya pasa a ser más económico y si encima nuestro borne viene abierto en vez de estar abriendo 2000 bornes uno está instalando y cableando 2000 bornes y es en ese ahorro de tiempo que uno termina teniendo un borne más resistente sumado que es un borne que tracciona al momento del apriete y las rutinas de mantenimiento las puede hacer uno un poco más alejadas que los bornes convencionales pasa a tener un borne con una competencia competitiva mucho más interesante. Vamos a ver algunos casos de éxito que hemos tenido en lo que es petróleos industrias de agua lo que es procesos industrias alimenticias son bornes probados en automatización y en maquinarias y automotrices entonces pasamos a ver lo que es por ejemplo la utilización de los bornes SAC en minería aquí vemos por ejemplo con lo que es la salida a un PLC de ABB esto es para una minera del norte en lo que es automatismo con un PLC de Rackwell y acá vemos los bornes relé la importancia del rotulado siempre estamos hablando de tableros seguros cuando uno abre la puerta de un tablero lo importante además de que no haya ningún cable suelto lo importante que es identificar rápidamente donde uno va a hacer las tareas entonces ahí vemos la importancia de lo que es el rotulado de cada uno de los bornes y la industria más exigente y elitista que tenemos en Argentina obviamente es la del petróleo aquí estamos viendo un PLC de Yokogawa con lo que son estas borneras por ejemplo seccionables es ahí donde empezamos a ver que en los finales de los carriles que la bornera se abra a 180 grados pasa a ser muy práctico vamos a ver casos de robótica fíjense en este tablero que visible que es la importancia del Rialdin cuando uno a veces utiliza fuentes pesadas o UPS o baterías que son componentes de mucho peso si este tablero se tuviera que despachar por camión y tiene que someterse a los lomos de burro vibraciones etcétera y el Rialdin es malo muchas veces podría pasar que esto se desprenda y va a arrastrar con ella todos los cables que estén asociados fíjense que también tenemos los switches y finalmente los bornes vemos también lo que es en Siemens en lo que son transformadores bueno acá también vemos los bornes rotulados la importancia de identificar los cables los extremos de bornera para anclar los grupos de bornes y pasamos a las novedades de producto en la serie A estos son bornes de potencia la serie A hablamos de distribución de energía por ejemplo vamos a hablar de lo que es la tecnología PUSH-IN hasta antes veníamos hablando de lo que son bornes a resorte a diferencia ahora vamos a encontrar el borne a PUSH-IN esto significa que uno con el conductor entra directamente y esta jaula va a emitir presión sobre la parte del conductor entonces esto es similar a tener el borne abierto uno entra con el conductor pelado o entra con el terminal ya instalado y directamente queda apretado queda sostenido y queda a presión para soluciones de potencia pasa a ser muy interesante además que incluso nos permite tener derivaciones de la misma fase vamos a encontrar soluciones de conectividad dentro del tablero para el riel como por ejemplo en las fichas multipolares si uno tuviera que conectar o desconectar relés de protección máquinas bueno tenemos un adaptador para hacerlo tenemos lo que son los bornes para RJ45 hoy por hoy que cada vez es más común tener comunicación en los variadores en los PLC la posibilidad de tener una bornera para RJ45 realmente es muy interesante esta misma bornera además también cumple con funciones de aterramiento al riel din uno presiona este botón y elige si está aterrado o no y por último lo que es borneras para fibra óptica cada vez es más común en los datos en las industrias trabajar con fibra óptica y esta solución de tener fibra óptica que se puede instalar en un riel din es más que interesante avanzando bueno vemos que también es importante ver el cómo llegamos hacia adentro del tablero y es ahí que volvemos a la familia de herramientas en este caso tenemos lo que es la punzonadora hidráulica es una herramienta manual la cual nos permite sin hacer viruta por ejemplo hacer perforaciones circulares rectangulares o cuadradas sin deformar el gabinete sin hacer ruido sin correr riesgo de explosión o de contaminar el interior del tablero con virutas esto para un cambio de ingeniería es una herramienta fantástica si uno elige el dado que necesita hacer la perforación y en la máquina vamos a tener este sacabocado obviamente cuando hay tableros en los cuales necesitamos pasar cables existen las maneras también de taparlos para evitar que entren polvos que entren alguna víbora alguna limaña porque es muy común y he visto que en tableros de potencia le dejan una ventana en este caso encontramos el cooler pero he visto muchos tableros que le dejan una ventana y es ahí donde se les pueden meter animales suciedad o algo que al momento de abrir la puerta del tablero nos puede hacer un cortocircuito y generar conflicto ya sea con el funcionamiento o una condición de riesgo para el operario y es ahí que esta función del CAPTI que son estos pasamuros uno los va a ir configurando a medida que van teniendo requerimientos para cables de sensores bueno las distintas opciones que nos permite el CAPTI y por último lo que es infraestructura y herramiental hay un capítulo y un apartado dedicado a todo lo que es herramiental de campo ya sea manual y máquinas automáticos si uno tuviera que hacer series de trabajos en las cuales prioriza la velocidad de respuesta ante el cliente tener máquinas semi automáticas hoy por hoy para dar respuesta es una solución más que interesante ¿por qué Valmüller en cualquiera de estos rubros puede ser eólica construcción tratamiento de aguas infraestructura procesos incluso distribución de energía aportamos valor ¿cómo es que aportamos valor? bueno a través del componente y ¿cómo lo asociamos? somos una empresa con mucha experiencia en la industria que continuamente como dijimos al principio estamos desarrollando soluciones aquí en Argentina al estar trabajando con CPI que es uno de los referentes en cualquiera de las industrias este valor se ve potenciado cuando uno busca por ejemplo un acondicionador de señal o cuando mismo uno consulta por un borne muchas veces va a encontrar la pregunta ¿dónde lo va a instalar? y en esa experiencia es donde desde el equipo de Valmüller y CPI van a encontrar un soporte por ejemplo en descargadores para RJ45 que son soluciones que muchos clientes no contemplan uno directamente compra el switch o la fuente o lo que fuere conecta RJ45 y muchas veces omite poner un descargador y cuando están los días de tormenta y se quema un variador un PLC dice no pero yo quizás tenía un descargador clase 1 aguas arriba y revisando que en las cámaras de seguridad o en lo que fuera no estaban protegidos y es ahí que esta experiencia y este aporte de valor que nosotros transmitimos va debido a nuestra experiencia es donde al cliente le da un plus al momento de elegir productos y soluciones de conectividad industrial vamos a ir cerrando también con este video bueno vi que las consultas han quedado resueltas en el chat veo que también hay varios que me han pedido la presentación así que insisto Juan Pablo Ledesma les ha dejado el contacto siéntanse libres de solicitar más información o capacitaciones al respecto hoy vimos lo que son los bornes tenemos más presentaciones dedicadas exclusiva a lo que es herramiental dedicadas a lo que son fichas multipolares dedicada a lo que es digitalización y telemetría en lo que son las remotas o mismo también hay hay charlas dedicadas a lo que es el software de diseño así que es en este tiempo que aprovechamos para invitarlos a consultarnos a a mantenernos conectados agradecidos de su tiempo bueno dije que iba a tardar una hora estuvimos en tiempo quedo a disposición por cualquier consulta vamos a repasar el chat y las consultas bien veo que está todo respondido ahí vamos a subir el link para la descarga de lo que es el Bymure Configurator si pueden leer el chat porque ahí Juan Pablo lo puso un poquito más para arriba si uno lo busca si no bueno si alguno tiene problemas me contactan siéntanse libre de de escribirnos la verdad que el software de diseño con unos minutos que intercambiemos hoy por Zoom o por Skype lo sacamos andando muy rápido pero sí Daniel no sientas duda al momento de llamarnos contactarnos ahí está ahí está el contacto de Juan Pablo estoy yo bueno vamos ahí bien si agradecemos también a la gente de SIDERCA y Alberto Merlo los catálogos los catálogos están disponibles en la página de Van Müller están disponibles en la página de CPI CPI lo que tiene es ya un reproceso de los productos que más se utilizan en el mercado argentino así que los invito al ejercicio que ustedes quieran o visitan la página de CPI y buscan el catálogo o en la página de Van Müller también tienen buscadores que es lo que tenemos somos marcas con muchos productos entonces los invitamos a contactarnos personalmente ya que les vamos a facilitar link de descarga quizás más ágiles para los catálogos son cerca de 14 catálogos de 300 400 500 hojas y a veces uno ya de tanto trabajarlas los tiene un poco en la cabeza así que sí respecto a la consulta los catálogos están online el mail mío el Skype mío es el mail mío martin.huertas arroba waitmuesher punto com escríbanme y podemos hacer un Skype un Zoom los que les sea de más utilidad si esto les aparece así martin.huertas ahí les dejamos también el mail por ese lado ahí les dejamos waitmuehler si van a ver quizás waitmuehler se escribe de esta forma con la diéresis pero en el correo dice waitmuehler y para los que hablamos bien en castellano bien en argentino bueno estando ya en hora les agradecemos nuevamente por el tiempo esperamos que les haya sido de utilidad esperamos que les haya gustado muchas gracias por su tiempo quedamos a disposición vamos a terminar la transmisión les deseamos buena jornada buenas tardes hasta la próxima gracias